DJ Tony, marca registrada en el Mi Tú a mí me lo dijiste, me pensaba muy bien, porque en la vida existe, amor escondo Creyendo en ella Si, ay caramba, que dolor, aunque siento bien, es la culpa que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue, me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue, ay mamá, ay mamá, me enamoré, y no sé cuándo fue, no, 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 no No sé por qué, de ti yo me fui Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue, me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue Hay que agradecer la vida, estar enamorado It's vuestra psicografía Mi amor, en la vida, un amor imposible Pero qué voy a hacer Pero qué voy a hacer Cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay, mami, yo no tengo culpa, no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Sí, mi madre Grande es enamorarse así Sí, ay, caramba Sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé de cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé de cómo fue Ay, mamá, ay, mamá Me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué de ti yo me dije Me enamoré, me enamoré Y yo no sé de cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé de cómo fue Ay, chachino Hola, chino Esa morena le encanta esa banda Buenas tardes y ¡sevió! ¡Muchas tardes! Me enamoré Me enamoré Cáro DJ Tony, marca registrada en el mix ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, caramba! 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 Hoy voy a beber Me voy a emborrachar Porque me siento bien Siento ganas de andar Y por eso esta noche Aquí me voy a quedar Yo no sé qué será No sé por qué motivo Yo no sé qué será No sé por qué motivo Pero hoy me vere Y me llevo a mi amigo Y cuidao quien se atreva a meterse conmigo Y si se encuentra la mujer con dinero te lo pido Dile que yo estoy aquí, que venga a beber conmigo Dile que no tengas miedo, que nadie puede conmigo Hasta que yo me muera bebiendo Yo tengo dinero pa' seguir pidiendo Por esta mujer siempre vivo enfermo Esa me la doy yo, esa me la doy yo Esa me la doy yo, esa me la doy yo Esa me la doy yo, esta noche temprano Esa me la doy yo, esta noche temprano Preparante mujer, que de aquí ya nos vamos Ya no aguanto el deseo, ya me hierve la sangre Porque me gusta esa mujer y por ella doy la vida Yo siempre tengo dinero pa' darle lo que me pida Porque siempre he sido mía y a mi nunca ya me la doy yo Pero cuando es que yo me muera bebiendo Yo tengo dinero pa' seguir pidiendo Por esa mujer siempre vivo enfermo Esa me la doy yo, esa me la doy yo Se me la doy yo, esa me la doy yo Y ahora viene otra vaina Cuanta vaina hay aquí señores Viene otra maldita vaina Oye, hoy es un día cualquiera en nuestro calendario Y después el mejor traje de mi arribo Yo te invito a caminar y a conversar Gracias mi amor por acompañarme en todos esos años Mil perdones si alguna vez te hice daño A tu lado la diputante es especial Es por ti, es por mí Que vivimos la vida feliz Es por ti, es por mí Mi amor no ha podido morir No señor Cómo vivir, cómo vivir Sin ti mujer Ay Dios mío No tengo amor Porque a tu amor Me acostumbren ¿Qué será? Si tú no estás Si tú no estás Me moriré Te besaré Que mi amor por ti se inflama Cada día Cada día Que soy tuyo Así como te siento Mía En mi mundo vives tú Y nadie más Tú Que has sabido ser mi sol Estrella y luna A tu lado no hay madrugadas oscuras Te confieso que mi pecho Es mi vida Oh my God Cuanta vaina Oye Oye Otra vaina Viene otra vaina Con placer a mi amigo Con este tema que se llama Hija mía Escúchame Soy tu padre Y ahora Proto bien Te quiero hablar Que sabía Que ese hombre Tú lo quieres Pero no te va a dar felicidad Nunca le he visto el estilo En fundamento contigo Siempre te dice mentira Escucha corazón Siempre soy bueno contigo No te hace falta de nada No te maldigas la vida Porque yo no quisiera Es que te va a llamar Es que te va a llamar Porque la gente después Van a hablar Eso nunca mi Dios Te lo va a perdonar Llorando me la tengo que pasar Mira sufre a tu padre Mira sufre a tu padre Te digo la verdad Llorando me la tengo que pasar Ay, ay, ay Consejo de mi Usted debe ser va Y si tú no te llevas Me van a castigar Consejo de mi Usted debe ser va Y si tú no te llevas Me van a castigar ¡Vieron Ramos! Consejo de mi Usted debe ser va Y si tú no te llevas Me van a castigar Pero ahora viene Otra vaina Oye Otra maldita vaina Oye Otra vaina No creas que sin ti Yo no puedo vivir Porque si no hay razón ¿De qué te quiero decir? Sé bien que yo te amo No puedo estar sin ti Pero me estoy cansando de sufrir No juegues con mi amor Dime si no me quieres Tal vez mi corazón Resiste y no se muere Si te vas de mi lado Y te olvidas de mí Yo me acostumbré a vivir sin ti Y si buscas tu amor Que te vaya mejor Y si piensas en mí Ya verás que dolor Y tú comprenderás Que hace falta mi amor Como me rizas al alma Si tú quieres me olvidar Si quieres volverte Que yo estaré con mi sombra Esperando tu llegada Y si tú quieres me olvidar Y si regresas muy bien Pues esperaré hasta que entienda Que sin mi amor tú no es nada Pero ahora viene Pero ahora viene Viene Ahora viene Otra vaina Viene Otra maldita vaina Oye Que te vas amor Si lo quieres Que le voy a hacer La pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Y más que ahora Te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Con la aventura Que es tuya verás Será tu cárcel Y nunca saldrá Vente olvidando Eso que hoy deja Y que cambiará Más de mil cosas Mejor tendrás Pero un cariño sincero Jamás Pero ahora viene Otra vaina Otra maldita vaina Cuánta vaina hay aquí Va a pasar Cuánta vaina Pero que cuánta vaina hay aquí Oye Otra vaina Pero que mujer La que tengo ahora Pero que mujer La que tengo ahora Tiene buena casa Y buena pasola Tiene buena casa Y buena pasola Y ella me la da Ay a todas horas Y ella me la da Ay a todas horas Ay que pasola mami Ay que pasola mami Ay que pasola mami Ay que pasola Ay que pasola mami La pasada de ella tiene un gran misterio No quiere prender a donde hay bomberos Porque los bomberos le apagan el fuego Porque los bomberos le apagan el fuego Antes de salir caliento super sola Antes de salir caliento super sola Y después la lavo con rabón de bola Y vuelvo y la prendo a la media hora Y vuelvo y la prendo a la media hora Hay que pasar la mami, hay que pasar la mami Hay que pasar la mami, hay que pasar la mami Hay que pasar la mami, hay que pasar la mami DJ Tony, marca registrada en el mix Ay amor, venga acá que yo te voy a dar a ti Una narga Por la pochera Por la pochera Por la pochera Por la pochera Ay amor, venga acá Ay, dame una cosita Hoy se bebe Por la pochera Por la pochera Ay Por la pochera Oh, me encanta esa vaina Por la pochera 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 Más a mí me hace falta Besar tus lindos labios Dicen que tu amor Es un veneno muy malo Pero a mí no me importa Aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho, mujer Mi amor, tú te has robado No importa que yo muera Por culpa de su boca Porque te llevo dentro de mí Y el alma me destroza Quiero perderme contigo de gracia En el vicio de tus labios Pégame en tu vicio El vicio de tus labios No me importa ser culpable Yo solo quiero amarte No me importa ser adicto Pégame en tu vicio Pégame en tu vicio de tus labios Pégame en tu vicio de 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 tu A mí, a mí, a mí, a mí, a mí Ay, mami, venganme a ver, a ver Vamos a amanecer esta noche aquí, señores Ya lo saben, es amanecer que vamos Estamos todos borrachos aquí ya Ay, mami, andy, pimpe Ay, 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 de Israel Oh, my God Viene, viene otra vaina Oye, otra maldita vaina No calles, nunca lo que tú sientes Júgase Y ahora Si un sentimiento no aparece por siempre Callarlo puede mal quitar el amor Cuando lo siento que no me lo dices Cuando lamento que no ser de ese amor Pero ahora viene Otra vaina Otra maldita vaina Oye Para vivir Hay que luchar Por lo que uno quiere Primero la vida Primero la vida Y después un corazón Que te dé mucho amor Que te sepa entender Y comprenda tu error Un gran amor Hay que cuidar Y darle cariño Y darle cariño No es fácil tenerlo Ni volverlo a encontrar Ni volverlo a encontrar Como ella me trata a mí Otra no pude Otra no pude encontrar Ella me trata a mí Ella me hace muy feliz Y me sabe amar Ay, 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 ay No me dejes de amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Ay, 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 corazón, no me dejes de amar Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar Y lloraré, y lloraré, y lloraré, y lloraré, y lloraré, y lloraré Soy borracho, ¿quieren más? Aquí viene otra vaina, otra maldita vaina Soy borracho, ¿quieren más? Aquí viene otra vaina Soy borracho, ¿quieren más? Aquí viene otra vaina Y lloraré, y lloraré, y lloraré, y lloraré, y lloraré Hace tiempo me gustaba tú, desde que yo era un niño, amor Pero te amaba en silencio, no podía enamorarte a ti Por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez Ahora quisiera hablar de amor, decirte cosas bonitas Recordarte aquellos tiempos, mami, cuando éramos pequeñitos Que vamos junto a la escuela, esos dos niños subidos, sí Que tú compraba un helado, y me daba un pidecito a mí Me miraba fijamente, me agarraba mi menito a mí De mi camisa escolar, me arrancaba un botoncito así Nos íbamos caminando, cantándole a mi escolita así Pero no le pude hablar de amor, pero no le pude hablar de amor Por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez Pero ahora viene otra vaina Cuánta vaina, carajo Es amanecer que vamos aquí ¿Hasta cuándo será que voy a seguir así? Un día que pasa, me enamoro más de ti Y tú no me entiendes No te puedo olvidar Por más que yo lo intente, no lo puedo lograr Yo por lo que me hiciste, que tengo que amarte así Si yo me paso el tiempo, acordándome de ti ¿Por qué será que sólo con tu amor Cuando te doy un beso, me muero de pasión? Como acá dice Ay amor Ay amor Ay amor Cuánto te quiero Ay amor Si así lo quiso Dios Que fuéramos tú y yo Que el mundo terminara contigo No quieres terminar Lo que siempre enseñé Tener de corazón conmigo Pero ahora viene Viene Pero ahora viene Viene Hoy Hoy he venido a decirte Todo lo que siento por ti Decirte que yo te quiero Que sin ti no soy feliz Por favor déjame entrar En tu corazón bonito Que yo le quiero adornar Yaомуh ese arbolito Uoh Yo no sé qué voy a hacer Si yo te quiero perder No me importa cómo sea Quiero ganse a mi mujer No me importa cómo sea Quiero ganse a mi mujer Suruna, 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 suruna El mundo vivo cantando con mucha alegría de mi corazón Y te seguiré esperando porque sé que tú eres para mí Porque tú eres un ser divino, te llevo en mi mente Y por ti es comprendido el quererte siempre No me importa cómo ser, quiero que sea mi mujer No me importa cómo ser, quiero que sea mi mujer Suruna, 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 suruna Cómo me encanta esa vaina Y ahora viene Viene Ahora viene Otra vaina Oye Quisiera que tú me digas por qué Ya no me quieres querer En tu corazón Mi viejo amor se te fue Pero dime si tú recuerdas la noche de ayer No puede ser que ya se te haya olvidado mujer Que no me quiere ella Elsa Eso no lo puedo creer Ahora que yo, ay te quiero más Conmigo no quieres Ay Dios Ay Dios Dios No sé Donde yo no estoy Pero no es tarde aún Podemos volver a empezar Un nuevo amor de hoy Y así todo puede cambiar Quiero me resistir Esta terrible soledad Ay no, 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 no Que no lo puedo creer Que no, ya no me quieres poder Ay no, no, no lo puedo creer Que tú, ay no me quieras poder Si me dejas Si me dejas Si te vas Ahora mismo Mátame ya Si me dejas Si te vas Ahora mismo Mátame ya Que no lo suelo creer Que tú Me quieras ver Ay chino Ay chino Ay chinito Ay chinito Ay chinito Que no, que no Que no, que no Que no, que no Que no, que no Ay chinito Ay chinito Ay chinito Ay ya Ya, ya, ya Ay no Quiero me creer Que tú Ya no me quieras mujer Quieren más Quieren más Oye 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 Otra vaina Oye Otra maldita vaina Dime por qué Por qué te sentiste mal Porque Ay 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 Mi culpa Es que te amo Es que te amo Con todo mi ser Es que estoy Ilusionado Porque tu amor Porque tu amor Reconquiste Ay Porque no lo dijiste Porque no lo dijiste Desgracias Porque no lo dijiste Solo quería Darte cariño Porque no lo dijiste 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 Es que no puedo aguantar Quiero que por eso No lo dijiste Perdóname, mami, es que no puedo aguantar ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué no lo dijiste? Tiro la gran puta ¿Por qué no lo dijiste? Porque yo no lo sabía ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué no lo dijiste? Que tan mal tú te sentías Quiero que por eso no me dejes de amar Perdóname, mami, es que no puedo aguantar Quiero que por eso no me dejes de amar Perdóname, mami, es que no puedo aguantar ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¿Qué si quieren más?